En este momento le pedimos que ponga toda la atención, por favor, posible. Hay una historia que queremos contarle y queremos que usted pueda ayudarnos a cambiar la vida y la situación de estas personas afectadas. Estamos en el Hospital Oncológico, junto a nuestra unidad móvil, nuestro compañero Edmundo Gutiérrez, muy amablemente se encuentra allí, con el papá de una jovencita, una niña que lamentablemente padece una enfermedad, de la cual se necesita ayuda para poder salir adelante. Adelante Edmundo, por favor, con el informe, cuéntanos un poco más sobre esta historia para que la gente la conozca. Bueno, Fernando, de esta historia la protagonista es la pequeña Deyanira. Ella tiene dos añitos y siete meses y sufre de retinoblastoma bilateral, una enfermedad que ya le ha costado un ojo. El ojo derecho ya lo ha perdido y está en riesgo su ojo izquierdo, lo que podría dejarla totalmente ciega. Nos encontramos nosotros con su papá, quien nos va a comentar un poquito al respecto de la enfermedad que ella sufre, el señor Rubén, quien se encuentra todos los días luchando junto a su hija aquí en el Hospital Oncológico. Buenos días. Muy buenos días. Primeramente, gracias por darnos la cobertura. Comentarle que Deyanira tiene dos años y siete meses. Ella sufre de retinoblastoma bilateral. Es una enfermedad, es un cáncer, un tumor que le salió en los ojitos y poco a poco se lo ha ido comiendo, ¿no? Al extremo de poder extraerle uno y, como usted dijo, tenemos que hacer todo lo posible, dice la doctora. Hay que ser agresivo para poder salvarle el otro ojito con cirugías láser, con la quimio y, bueno, ¿no? Lo que más nos cuesta es la quimioterapia y, por suerte y gracias a Dios, el seguro cubre con la quimioterapia, pero con la cirugía láser no cubre. Y eso es lo que más pronto se necesita, ¿verdad? Esta cirugía láser. Exactamente. Aproximadamente son 15 cirugías láser, de las cuales le hemos hecho solamente dos. ¿Cuánto cuesta cada una? 3.500 bolivianos alrededor más. ¿Cada una? Cada una. ¿Tienen que hacerle 15? Eso es mucho dinero. Es mucho. Es un aproximado de unos 45.000 bolivianos. Todavía podría ser más, como también podría ser menos. Depende cómo avance, ¿no? Señor Rubén, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo que su pequeña está enferma? A los 7 meses ella tuvo una deviación de ese ojito. Entonces, creíamos nosotros, porque también la llevábamos al médico para hacerle otros estudios y nunca nos dijeron, a ver, llévela a los tomólogos o haga la vera, a los culitas. Y nosotros creímos que iba a ser una deviación de ojito y entonces no le dimos mucha importancia. Pero al año y medio, más o menos, ella presentó un puntito transparente en el medio del ojo, el cual fue creciendo, fue creciendo y cuando ya nosotros llegamos, la llevamos a un especialista, nos dijeron que era retinoblastoma y ya no se podía hacer nada. Bueno, todos los días también hay recetas, todos los días se gastan medicamentos, ustedes tienen que estar aquí también, su manutención. Bueno, hablemosle a la población, aprovechemos nuestras cámaras para que la gente pueda ayudarlo. Denos un número de teléfono, por favor. Bueno, pedirle a la población cruceña, sabiendo que por eso nos caracterizamos, por ser una ciudad que damos la mano cuando más la necesitamos. Y bueno, vean aquí, miren, tengo recetas, como ustedes pueden ver, estos de acá, estas otras, incluso este es de ayer. Todos los días viene la receta. Vieron, miren, con esta receta. Entonces tuvimos que comprarle la receta porque era sumamente necesario porque está en quimioterapia. Y bueno, hablarle a la población de que nos den una manito, ¿no? Incluso, miren, yo trabajo con Blindex, yo trabajo con todo lo que es vidrio, podrían darme trabajo y de esa manera poder ayudar a mi niña. ¿Un numerito de teléfono nos puede facilitar? Mi número de teléfono es el 609-3x568. 609-55568. Perfecto. Bueno, Fernando, las palabras, mejor dicho, de un papá desesperado ante la situación es mucho el dinero. Pero más de 40.000 bolivianos se necesita para poder ayudar a la pequeña de Yanira que sufre de retinoblastoma bilateral. Ya perdió un ojo, no dejemos que pierda el segundo. Y por eso es que nosotros hacemos esta brigada al día para poder llegar a usted que está en su casa, que está en su oficina, porque con esta brigada al día nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Gracias, Edomundo, por mostrarnos este caso, esta situación. Muy lamentable por la que está pasando este señor. Y por supuesto la niña que está sufriendo, tiene tan solo dos añitos. Si está en su posibilidad, señor, señor, usted que nos está viendo, le pedimos que nos ayude, por favor, a los números de teléfono que ya estaban hace un momento en pantalla. Es importante poder ayudar a esta niña. No sabemos cuándo la vida nos puede sorprender para mal con una situación como esta. Y a cualquiera nos puede pasar, Dios nos libre. Esperamos realmente su colaboración. Ahí está el número de teléfono, 609-555-68. Desde un boliviano, si usted puede, créame que poco a poco se va haciendo esta ayuda. Y bueno, Dios permita que se pueda llegar al monto necesario para estas operaciones láser que necesita Deyanira. Vamos a dejarla con estas imágenes para que si está en sus posibilidades, usted nos pueda colaborar. ¡Gracias!